Y es verdad que esto eres la ley Claro Pues aplícala Para los que no se definen Tengo un castigo seguro Para los que no se definen Tengo un castigo seguro Voy a coger una lujo a grande Le voy a coser el té Le voy a coser el té Y a las mujeres cuerneras Aunque digan que estoy loco Y a las mujeres cuerneras Aunque digan que estoy loco Juego junto y sorprendido Le voy a quemar el té Le voy a quemar el té Hombre que mata mujeres Si van a tener problemas Hombre que mata mujeres Si van a tener problemas Va a coger una guillotina Le voy a cortar la qué Le voy a cortar la qué Le voy a cortar la qué A los curas violadores Yo les voy a meter hermano A los curas violadores Yo les voy a meter hermano Con una hacha molada Le voy a cortar lo qué Le voy a cortar lo qué Creepy ¿Qué tiempo que llegó? ¿Qué tiempo que llegó? Aplicando la ley 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 Como ¿Fue que llegó? Gracias.